El director técnico de Santos Laguna, Salvador Reyes Jr., indicó que el equipo debe de seguir siendo fuertes en su casa, como lo lograron en el torneo pasado. Sí, la verdad es que tenemos una gran oportunidad para mejorar en todos los sentidos. Estoy de acuerdo en nuestra casa, seguir manteniendo esa localidad que tuvimos el torneo pasado y obviamente no dejar pasar más jornadas sin conseguir puntos. El reto es importante y bueno, con nuestra gente apoyándonos esperamos empezar a sumar de tres.